Música 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 Que anda que chavitas, soy Diana Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de My Burning Here en la ruta de Rashid Rashido Bueno, pues dejando la suculencia pasada atrás, a verle duro a ver que mandos cuenta Halim sobre como se manejan las cosas en el área a ver duro y por supuesto generalmente hay invitados para asistir otros sultanes o comisionados o incluso comerciantes ricos que están invitados a quedarse por un corto tiempo Música así que debemos esperar en su mesa entretenerlos cantando, bailando jugando o leyéndoles y lo que nos pidan a que te refieres Halim con que lo que nos pidan a ver, a ver, a ver, explícame ese detalle y el rostro de Adnan se puso sombrío por más de una razón y lo mismo yo pensé no les piden hacer eso, ¿verdad? digo, es el harén del sultán o el harén le gusta compartir eso sería preocupante y ¿tenemos que dormir también con los invitados? eso es lo que estaba pensando ahora mismo jajaja no te preocupes eso es posible pero raro ellos usualmente preguntan por las señoritas del harén es posible pero raro pero es posible y aún así permitiría el sultán refiriéndose al harén de las mujeres compartir a sus mujeres también ok, está raro pero es cierto que siempre que uno de ellos exigiera un amante masculino tendríamos que atender sus necesidades ¡Sofo! ¡Sofo! Adnan tragó saliva haciendo un ruido Adnan ¿en serio no necesitas preocuparte por eso? tú siempre puedes negarte a ofrecer ese tipo de servicio ¿en serio puedo? ¿puedo? el joven esclavo asintió no todos los chicos del harén tienen relaciones sexuales con su majestad no todos los chicos del harén y creo que solo a dos o tres no les importaría acostarse con los invitados así que si realmente no quieres hacerlo está bien a ver a ver entonces si el sultán no se acuesta con todos para que chingados tiene haréns porque no solo tiene haréns masculinas también está el femenino que alguien me explique que nada más es un signo de miren soy tan poderoso que puedo tener tanto hombres o mujeres como yo quiera pinche gente rica ¿qué? ¿cómo? pensé que era inevitable tener sexo con el sultán Halim hizo una mueca y miró a dos chicos que estaban sentados en una esquina cosiendo jejeje chicos cosiendo eso es raro algunos chicos llegan aquí tan asustados por la forma en que sus dueños anteriores los trataron que el sultán les permite quedarse aquí pero él nunca les pide que se unan a él por la noche eso puede decir que es algo bueno supongo Andan miró a los dos muchachos se veían exactamente como los demás movimientos lindos elegantes y graciosos pero era cierto que sus miradas parecían tristes como si hubieran olvidado como sonreír hace mucho tiempo ya veo el hecho de que el sultán los apoyara los alimentara y les diera un lugar donde quedarse a cambio de nada hizo que Andan sintiera una oleada de respeto hacia Abd al Rashid su majestad es realmente generoso cierto aunque dudaba que alguna vez alcanzara el nivel de entusiasmo de Halim sobre el sultán jejeje cierto por supuesto todavía tenemos que hacer las otras tareas tenemos que vestir y bañar al sultán todos los días leer o jugar al ajedrez cuando está aburrido Andan hizo una mueca otra vez jeje por cierto ¿eres bueno bailando o cantando? nunca lo he intentado maldición soy completamente inútil aquí ninguna de mis habilidades es valiosa en este palacio que voy a hacer Andan no te sientas mal creciste siendo esclavo o al menos viviste la mayoría de tu vida siendo esclavo es obvio que no sepas hacer muchas cosas oye no entres en pánico puedo enseñarte fui criado para ser un chico arena así que soy bueno en todo ese tipo de cosas ¿existe esa profesión? a caray eso no me la sabía Ana no sabía como sentirse al respecto triste por Halim seguro pero un poco aliviado por haber conocido a alguien como Halim tan ansioso por ayudar pero primero creo que te enseñaré como esperar en la mesa eso es probablemente lo primero que el gran vizier te pedirá que haga que hagas perdón y debería advertirte ¿advertirme qué? ¿advertirme de qué? el gran vizier el gran vizier puede ser muy malo a veces incluso cruel pero él tiene el favor del sultán así que por favor no respondas te meterías en problemas ¿por qué? ¿por qué es que eso no me sorprende? bueno, sígueme te enseñaré dónde está la cocina dame todas las tareas que deberás realizar allí Ana la sintió y siguió a Halim por el pasillo oh con su permiso su majestad sea bienvenido ¿ya tomó un baño? oh sí nos tomó un paseo a caballo de 3 horas para llegar a la plantación y luego otros 3 para regresar juro que tenía polvo y arena incluso en mis cejas espero que se sienta fresco ahora sí, gracias ¿fue el viaje rentable entonces? el sultán se encogió de hombres el sultán se encogió de hombres solo el encuentro habitual entre las propiedades vecinas nada serio pero por supuesto sintieron la necesidad de pedir mi presencia para resolver la disputa uno de los vaciers habría sido suficiente estoy de acuerdo pero ahora los propietarios de las plantaciones están contentos porque tenían toda mi atención así que está bien estoy tan cansado quiero que mi cena se sirva de inmediato voy a llegar temprano por supuesto su majestad ¿dónde le gustaría tomar su cena? el sultán titubeó por un momento decisiones 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 me encantaría repetir la noche anterior pero mantendré lo que decidí servirlo en el harén masculino ¿no vas a elegir al nuevo hoy entonces? no aunque realmente quiero hacerlo pero al menos lo comprobaré ¿cómo está? bien supongo aunque debo decirle que el chico no tiene ninguna habilidad Halim le está enseñando desde cero ni siquiera puede sostener una jarra de agua correctamente ¿que esperabas cabrón? ¿que esperabas? ¿que esperabas? lo espero mucho gracias por ser tan paciente con él ay dios aquí vamos con este no se porque pero sigo diciendo que Halim no me cae bien bienvenida bienvenido su majestad ab al rashid el grande ¿que? todos los esclavos en el harén dejaron de hacer lo que estaban haciendo y enderezaron sus espaldas mirando a la puerta tan pronto como el sultán entró en la habitación todos se inclinaron ante él pudo un desconsor ab al rashid se sentó encima de unos cojines en el centro de la habitación y dos criados apresuraron a colocar una mesa baja frente a él y servirle la cena algunos de los sirvientes fueron a sentarse a su derecha e izquierda de inmediato hagan un lugar para Adnan ven aquí y siéntate a mi lado Adnan notó las miradas pero hizo todo lo posible para ignorarlas y se sentó donde el sultán estaba gesticulando dos de los muchachos se sentaron frente a ellos uno comenzó a tocar el kamucha un instrumento de cuerda mientras que el otro canto justamente me quedaba que es un kamucha como, como lucirá Adnan estaba sorprendido de los talentosos que eran la música era hermosa pero la atención completa del sultán estaba en Adnan Dios no está Adnan asintió estás bien desde ayer por la noche si tienes dolor recuerdo a pedir una pomada ay dios que vergüenza hablar de estos temas acá yo yo estoy perfectamente bien gracias su majestad me alegro y como encuentras la vida en el palacio te gusta mmm tienes si su majestad o no mucho pero para ir a la ruta del Rashid si suene bien naco del Rashid vamos a darle la primera si su majestad si quiero decir que si su majestad mmm pero pues aquí le dejamos ya saben como divido los videos las digo las traducciones y pues ya llegue hasta donde le tocaba esta traducción a esta parte de la traducción así que hasta aquí la dejamos si sé que el video es cortito pero pues está poquito a poquito avanzando bueno es que va a pasar aquí en esta escena con el sultán veremos próximamente más suculencia pues eso más hasta la próxima como siempre que tengan un bonito fit de semana una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima mañana mañana